Música Muy buenos días, desde el segundo año, en esta oportunidad vamos a ver este contenido que habla sobre la trasladación de fibra genética. Cuando hablamos de trasladación, como ya vimos lo que era un vector, trasladar significa que vamos a llevar de un lugar a otro, como es MC, lo vemos en un ascensor, yo entro al ascensor y el ascensor me puede subir o bajar, si estoy en un carro, en un transporte, el carro me puede llevar, entonces me está trasladando, cuando hablamos de, la trasladación de una figura que puede ser un punto, que lo vamos a identificar, como va, la trasladación es una dirección que va a tener un vector, imagínense que yo digo ese vector, un vector que lo voy a llamar X, Acuérdense que todos los vectores, vamos a colocar la flecha en arriba para identificar, piensen que este es el vector, vector libre, tiene un punto de partida, su extremo, tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un antonio. Cuando yo voy a hacer la trasladación de este punto, yo tengo que llevar este vector que sea paralelo hasta el punto, y para lo cual necesitamos aplicar una técnica que es, cómo se traslada una recta paralela, para lo cual debemos usar un juego de escuadras, un treta, y para copiar la magnitud o el tamaño del vector, un compás, son las herramientas necesarias para poder hacer la representación o trasladación de un punto siguiendo el vector. A continuación, vamos a pasar a una lámina para explicar cómo se hace la trasladación de la fílcula en arriba. Cuando vamos a hacer la representación, generalmente usamos una hoja rotulada, aquí es una hoja rotulada, una hoja que lleva sus márgenes, en la parte inferior, yo creo que aquí hay unos datos necesarios que debe llevar la actividad a pedido y nombre, año, la sección, la lámina, la sección, la lámina, el número para ver la secuencia, el título de lo que vamos a hacer, la institución, el día y la fecha en que se elaboró. Esos son algunos datos necesarios que debe llevar el dibujo. Ok, entonces tenemos, como hemos dicho, un punto A, y tenemos un vector X. Ok, entonces, para yo hacer la trasladación del punto A siguiendo el vector, usamos la escuadra colocándola de esta manera, que quede orientada con el vector. Ok, fíjense cómo está en la escuadra, la parte más cuadradita, de 90 grados, es la que voy a colocar orientada acá. En la base, colocamos la regla. Esta regla, es la que nos va a permitir hacer el desplazamiento y esta línea que nosotros estamos moviendo aquí, va a ser paralela a nuestro vector. Entonces, verificamos siempre que quede bien ubicada. Ahora, hacemos llegar hasta el punto y podemos trazar, fíjense, se recomienda un poco, o se hace una línea pinteada, o se hace un trazo suave de la figura. Generalmente, vamos a observar. Que vamos a trazar una línea pinteada. Entonces, ya he hecho la traslación del vector. Me faltaría, entonces, ahora la magnitud de decir, ¿cuánto mide el vector? Simplemente usamos el compás y lo vamos a abrir, desde su origen hasta el extremo. Fíjense, vamos a ir abriéndolo, y vamos a verificar, colocamos, verificamos que es acá, que cumple con el tamaño vector, nos lo vamos a poner en el punto A, y trazamos. Fíjense que, donde hemos trazado, en este punto, voy a colocar lo que es la traslación del punto A. Esa traslación, la identificamos de la siguiente manera. A' A' significa que el punto A lo he trasladado a un punto llamado A' y tengo un vector. Este vector que tengo acá, se llama A' A' y el extremo en A' y así es como realizamos la traslación de un punto. Esta técnica, la vamos a hacer también para trasladar otro tipo de figura, que lo vamos a ver en la próxima clase. Gracias. En esta parte, nos tenemos la clase que corresponde, y los invito a que asignan a las asesorías pedagógicas en la semana flexible, y los segundos años, las asesorías son de 9 y cuarto a 10 y cuarto. ¿Ok? Revisen aquí el ejercicio también, donde vamos a observar algunos ejercicios para que ustedes practiquen lo que es la traslación. Hasta aquí.